Ahora jugamos La Taza. ¡Vamos a La Taza! Y ya para eso están listas mis primeras participantes y primeros participantes. Lupita, bienvenida. Lupita, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿De dónde nos visita, Lupita? De Coyoacán. ¿De Coyoacán? Qué bonito Coyoacán, señor locutor. Muchas personas de Coyoacán han venido con nosotros, ¿verdad? Así es. Muchas. Ah, cómo me gusta Coyoacán. Grandes participantes. Sí, ahí me rayan a veces. De vez en cuando. Vamos con Lupita. Vamos a tomar esta taza, Lupita, y tendrás que lanzarla por toda la mesa a forma, como lo estamos viendo en el video, que cruce y que caiga, más bien que quede del otro lado del círculo. Y no importa si queda parado, volteado, puesto, con que quede ahí, te llevarías a casa... Un horno de microondas. Un horno de microondas, Lupita. Solo es lanzarla y que quede del otro lado dentro de la mesa. Prevenida, Lupita. ¿Lista? Ahora. Vamos, Lupita. ¿Vas, Lupita? Ay, no, se me fue de nada. Ven, ni hablar. Ni hablar, Lupita. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Aplauso, Lupita, por favor. Gracias, Lupita. Oriunda de Coyoacán. Qué bonito, Coyoacán. Por allá, Lupita, muchas gracias. Siguiente participante. Viene César con nosotros. César, bienvenido. ¿Ya estás listo? Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Estás nervioso, César? Poquito. No más de un lado. No más de un lado estoy nervioso. Venga, por favor, aquí está tu taza. Prevenido. Listo. Ahora. Vamos, César. Ay, sí que estaba nervioso, se le fue hecho. De un lado, bien lo decías. Siguiente participante, por favor, Dani. Hola, Dani. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. ¿Todo correcto, Dani? Sí. ¿De dónde vienes tú, Dani? De Nicolás Romero. De Nicolás Romero. Vamos, por favor, recuerda, lanzar y que quede del otro lado. Prevenida. ¿Lista? Ahora. Vamos, Dani. Ay, ay, ay. Ay, mucha fuerza, ¿eh? Yo creo que es un poco más suave, ¿eh? Dani, traes galleta, Dani. Repetición. Llegó al mismo punto. Bueno, sí. Ay, igual. Vamos a verla, mira. Lanza. Regresa. Si hubiéramos jugado doble banda, señor. Es otro juego. Hubiera ganado. Seguro. Aplausos a Dani, por favor. Rosita viene con nosotros. Rosita, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bienvenida. Aunque pierda, ya gané con conocerte. No empecemos, Rosita, no empecemos. Y le voy a dar un beso. Puede ganar un beso, exacto. Amado, gracias. ¿De qué, Rosita? Amable Tom, porque gracias por estar con nosotros. Toma la taza, por favor. Sutilmente, lánzala que cruce y te llevarías a casa. Entonces... Un horno de microondas. Prevenida. Rosita. Lista, ahora, lánzala. ¡Ay, se fue de lado! ¡Ay, cerca! Aplausos a Rosita, por favor. Gracias, Rosita. Muchas gracias, Rosita. Muy amable, gustan con nosotros. Al contrario. Siguiente participante que venga con nosotros, por favor. Melanie, bienvenida. Melanie, vamos contigo. Prevenida. ¿Lista, Melanie? Ahora. Vamos, Melanie. Va, Melanie. Lanza, pega, cruza, va y rebota. Siguiente participante, por favor. Poste, poste, poste. Tere, ¿cómo está, mi Tere? Muy bien, gracias. La temporada pasada ganamos muchísimos. Bueno, yo no, yo no me gané ni uno. Muchísimos premios se entregaron con este juego, ¿eh? Es tu gran oportunidad. Prevenida. ¿Lista? Ahora. Vamos. Es un juego clásico. Las... ¡Ah! Se nos están yendo todos de lado, señor. Muchas gracias. Gracias, Tere. Gracias. ¡Ay, aplauso, Tere, por favor! Chaparrita, tu turno. Hola. 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 ¿A qué hora vas al pan? Prevenida. Claro. ¿Lista? Sí. Ahora. Pasó, pero qué pena. Vio, vio, cruzó por aquí, pasó del otro lado. Repetición. Se quedó, se quedó. Cierto. No se quedó. Lanza. Cruzó perfecto, ¿eh? Sí, se quedó en el foro. ¿Se quedó? Oh, sí. Se quedó en el piso. Sí, se quedó en el foro. Hubiera agarrado un pecero, se hubiera ido hasta la Nicolás Romero a dar una vuelta. ¿Cuánto saludo? Aplauso, por favor, a nuestro participante. Gracielita, bienvenida. Hay que lanzar suave, Graciela. Suave. Suave. Suavecito. Ok, ¡eso! ¿Cómo es el tiro? ¿Cómo es? Suavecito. Suavecito. Gracielita, si lo logras hacerte, llevarías a casa... Un horno de microondas. Un horno de microondas. Y tú sabes que lo vas a hacer... Suavecito. Dale. Prevenida. ¿Lista? Ahora. Vamos, Graciela. Vamos, Graciela. Ya. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ay, la que hay. Qué cerca. Ha sido la más cercana, la más cercana. La más cercana. Repetición, por favor. Yo me llevo la mitad del horno. Vamos a verla. Casi, Graciela. Mira, 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 Graciela. Ay. Pega. Se queda... ¡A punto! Uy, metió reversas. Así. ¿Esa R que estaba ahí puesto era de reversa? No, señor. Repetición. Ah, ya entendí. Perdón. Aplauso, Graciela, por favor. Gracias, Graciela. Gracias. Ángel es nuestro siguiente participante. Vamos contigo, Ángel. Ya llega la taza. Prevenido. ¿Listo? Ahora. Vamos, Ángel. Lanza fuerte. Pega y regresa. Siguiente participante. Siguiente participante. José, es tu turno. Vamos contigo. Toma la taza. Prevenido. ¿Listo? Ahora. Vamos, José. Va. Lanza, pega. Va, 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 va. ¡Ya! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Tenemos ganado! Muy bien, José. ¡Ray está! Lo tenemos. Lo vimos. Y también lo repetimos. Repetición, por favor. Vamos a verlo. Muy bien, José. Muy bien. Mira. Es para mi mamá. Suave. Ah, y es para su mamá. Ay, pues con razón. Claro. Con vida. ¡Aplauso, por favor! Viene llegando el horno de microondas para la mamá de José. ¡Aplauso fuerte, por favor!